Cris Navas Cristian Navas Antemodelo a Todo Dar Estoy aquí con mucho gusto En mi casa, en mi canal Y ahora retornando emocionadisimo, porque ya tenemos video tenemos ya el CD donde se incluyen temas del pop de los 90 porque en realidad también es un tributo a todo lo mejor que escucharon de los 90 Cairo, Magneto, Timbiriche ¿Cuántas canciones más o menos? Este CD promocional tiene cuatro canciones pero el CD completo y es el que va ya para shows son diez canciones entonces es la primera edición del tributo de ahí pues ya estamos listos para empezar la otra parte porque los 90 y el pop latino, fue espectacular es más, es lo que abrió la brecha para que se conozcan muchos artistas latinos en Miami, en Europa y todo eso ¿Cómo así nació hacer un CD así? con todos esos tributos porque, a ver imagínate no, tu eres cachorrito 25 25, pero igual creciste escuchando los 90 ok como mi mamá o como nuestros abuelos crecieron con los 70, los 80 entonces ya vemos gente contemporánea a partir de los 25, 30, 35, 40 que necesitan escuchar esta música así como hay fiestas de los 80 también ya van a empezar a ver fiestas noventeras aparte que es un punto nosotros ya, con tanto estrés que existe en nuestro medio en nuestra sociedad a veces la música nos recuerda y el hecho de recordar algo que nos hizo sentir felices pues obviamente este va a ser grato entonces yo dije y aparte de los 90 fue muy rico osea en melodía, en música incluso ya se comenzaron a ¿te extrañas esos años? yo por supuesto me los extraño porque este, de hecho mi época es a todo hogar la actitud de nosotros empezamos en los 90 en los 95 por ahí pero antes de eso, más pequeño yo ya escuchaba Magneto escuchaba Cairo ya la fiesta de los colegios era con eso entonces gente como yo necesita eso ¿tú crees que va a tener buena aceptación usted y que esta canción no está funcionando? por supuesto que sí porque, aparte de que yo manejo un circuito muy diferente para bailar de principio a fin para bailar de principio a fin y yo no quería ser algo urbano ya, porque por muy chevere que sea y todos los humanos este, yo iba a ir a la misma ollita entonces no iba a haber como un impacto ¿no? de manera complicada que me identifica con el público pensé, ya, el electro muy discotequero pero, ¿qué hago para reconquistar un público que ya existía? o sea, ¿cómo hago para que me recuerde? dije, empecemos con el tributo y como conquisto esta nueva generación las mismas, la misma idea del tributo en electro pop en arreglos súper modernos, súper discotequeros y de hecho pues este, la formula ya comenzó a darse de paso, tengo el respaldo pues de que viene de afuera ¿verdad? ese era otro de los motivos o sea, no quería ser urbano pero si quería ser algo que se consuma mucho aquí pero que no se haga entonces, yo dije algo que nos ponga adelantito de todo perfecto, sin duda un éxito va a tener este disco ¿ya tiene nombre? bueno, es el promocional, tú me gustas ¿no? y Chris Navas, el Lord ¿por qué? el Lord mira, yo tengo un programa de radio WQ y por ahí comenzaron a decir el Lord el Lord de la diversión luego en las animaciones los eventos que tienen el Lord de la entretenimiento entonces, me gustó se quedó el Lord, ahora es el Lord de la diversión perfecto, la canción tú me gustas cuéntame acerca de este videoclip ¿dónde fue grabado? ¿cuánto tiempo demoraron? ok, ok este, el video como ustedes lo van a ver más queremos mostrar la canción ¿no? no hay muchas locaciones pero se nota un Chris Navas renovado ¿ya? aparte que el show de Chris Navas es Chris Navas, el Lord is the Ladies entonces en el video van a ver a las Ladies y todo el trabajo que se hizo fue en estudio y en discoteca como para que haya ese contraste ¿no? lo hizo Steven Palacios de Visual Films quien es el que hace toda la producción visual ya sea fotografía como video y salió y aparte pues la canción apenas se abre el video la gente se comienza a entusiasmar yo me entusiasmo la vez perfecto, entonces para bailar al principio al fin como lo dije anteriormente así es mandalos un saludo a toda la gente de boca en boca y también pues si tienes eventos o cosas donde podemos ver y seguirte también por supuesto a ver primero twitter ya casi no uso twitter recién con este lanzamiento abrí un twitter Chris Navas Lord arroba Chris Navas Lord en facebook es Chris Navas Oficial el 31 de enero están invitados todos los noventeros y no noventeros al lanzamiento pues del disco oficial ¿no? esto va a ser ¿puedo decir la discoteca? si si la discoteca etc esto es en Dátiles y Calle Primera no se pierdan un evento espectacular y vamos a recordar a la discoteca Infinity ya solamente con decir eso más que por el lanzamiento creo que va a ir la gente esta fue una de las mejores discotecas de la época y entonces vamos a sumar todo son una reunión de amigos con los medios de comunicación que ya estas invitadas a parte de ir a trabajar vas a farrear por supuesto y todos los que nos están viendo también así que un saludo para de boca en boca para las chicas guapísimas de boca en boca espero también tener a alguien en la salida perfecto y antes antes de finalizar eso si quiero que me digas que quieres tu a donde quieres llegar con este nuevo sencillo el disco esta hecho para la internacionalización es decir nosotros nos demoramos muchísimo tiempo en crear todo este trabajo el proceso fue hecho con pinzas para que apenas salga pueda gustar a nivel local y a nivel internacional porque porque ahora uno de los primeros medios de comunicación y de promoción es la red social la red social te ve todo el mundo entonces tenemos que hacer un excelente trabajo para que de una todo el mundo lo pueda apreciar para que después en seguida podamos salir fuera del parque de promoción perfecto entonces ahí estamos gracias 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 gracias